¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión te traigo una herramienta para crear mapas mentales en Windows, Linux y MacOS Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, lo que tendremos que hacer es tener claro que es un mapa mental un mapa mental digamos que es un diagrama o un esquema o una estructura con forma de árbol ¿de acuerdo? En ella o digamos que con herramientas que nos permitan hacer mapas mentales lo que conseguimos es que podemos plasmar ideas, conocimientos, proyectos, en fin, un larguísimo, etc. de tal forma que podemos plasmar pensamientos y reflejarlos de una forma visual Ahora la pregunta sería ¿para qué voy a usar un mapa mental? ¿por qué tengo que usar este tipo de herramienta? Bueno, pues en principio los beneficios que te ofrece una herramienta de estas características siempre que o bien estés estudiando o tengas necesidad de tomar apuntes o de recopilar información o de ordenar protocolos, conocimientos, en fin ahora entraré un poco en ese detalle básicamente nos da tres ventajas tres ventajas bastante grandes por ejemplo la primera sería que nos permite reducir el espacio de todo ese conocimiento sería algo así como facilitarnos la manera en la que podemos representar una gran cantidad de información esto es por ejemplo que tengo que hacer un discurso y en lugar de llevarlo escrito literalmente si ya lo he leído muchas veces, me ordeno los distintos apartados en orden, con una correlación o con diferentes relaciones y en un solo folio, en una sola cara de un folio puedo tener representado en mapa mental pues más de 100 folios de escrito ¿de acuerdo? de modo que una de sus ventajas es que nos permite reducir el espacio del conocimiento por otro lado, nos reduce muchísimo el tiempo en hacer este trasvase o el tiempo que voy a necesitar para crear mi mapa mental y por último, en realidad, para lo que está diseñado este tipo de herramientas fundamentalmente porque se apoya en los mapas mentales es que los mapas mentales, hay muchos estudios que lo demuestran nos permiten retener conocimientos, memorizar y digamos que profundizar en el desarrollo de cualquier tema o en la memorización de cualquier tipo de conocimiento dado que está pensado según cómo absorbe el cerebro humano la información si este tema te interesa, te recomiendo que eches un vistazo a la documentación que puedes encontrar en internet sobre los mapas mentales ahora, una clave sería para poder decidirte si te van a servir o no aunque me voy a quedar corto pero podríamos decir que los mapas mentales se pueden aplicar por ejemplo para preparar charlas, libros, ensayos, conferencias, artículos nos permite de una forma simple organizar información que en el fondo va a ser muy compleja o muy grande también nos permite o nos ayuda a memorizar vocabularios, temarios conocimientos en general, personas, hechos, fechas sirve también para ordenar marcadores, archivos, correos electrónicos dentro de un ordenador y también nos permitiría o nos sirve también entre muchas otras cosas poder moderar conferencias por ejemplo, la idea fundamental es que los mapas mentales lo que hacen es reflejar la manera de pensar de quien lo ha hecho de modo que esto me permite por ejemplo reflejar protocolos de actuación o bien reflejar cómo es una estructura por compleja que ésta sea bueno, dicho esto que es una breve introducción a lo que son los mapas mentales si os interesan muchos dejarme likes y comentarios pidiéndome que haga material al respecto pero aquí fundamentalmente voy a tratar de una única herramienta que hemos dicho que se llama BIM te dejo el enlace de la página oficial en la descripción y este enlace lo vas a poner o lo vas a abrir en un navegador de internet recuerda que esta aplicación vale y sirve para MacOS, Linux y Windows un inciso quiero que tengas en cuenta que dentro de internet puedes encontrar muchísimos recursos respecto a qué son los mapas mentales para qué sirven los mapas mentales qué ventajas nos da el tema de los mapas mentales bien, de modo que no voy a perder tiempo en entrar en este tema simple y llanamente quiero que tengas una idea fija y clara de que los mapas mentales sirven para todo aquello a lo que quieras dirigirlo ¿de acuerdo? bueno esta es la página oficial recuerda que te dejo como ya he dicho antes el enlace en la descripción observa que aquí hay un botón verde y debajo del mismo nos está indicando los sistemas operativos en los que se puede instalar esta magnífica herramienta la idea fundamental es pulsar en descargas esperar a que se descargue y a continuación instalar la aplicación lo que voy a hacer es precisamente esto voy a parar aquí el vídeo para descargarlo y para instalarlo y a continuación continuaré dándote una breve introducción a cómo utilizar esta magnífica herramienta recordarte que ya se me ha descargado y que sea cual sea el sistema operativo que estés usando de los que hemos hablado te va a detectar cuál es el sistema operativo de tu máquina y el botón verde te va a ofrecer la descarga precisamente del instalador para esa máquina bien voy a pulsar directamente en el instalador si nos pide permisos de ejecución como es lógico le pulsamos así ya podemos cerrar la página web y básicamente aquí tenemos el instalador de este magnífico programa de creación de mapas mentales fundamentalmente la instalación es sencilla pero te la voy a señalar siguiente aceptamos los términos siguiente aquí es donde se va a instalar siguiente siguiente si queremos crear un icono en el escritorio activamos esta casilla siguiente y por último instalar como ves no tarda prácticamente nada en instalarse ya está si dejamos la casilla activada y le damos a finalizar automáticamente se va a abrir la aplicación bien y si no cuando necesitemos instalarla bueno yo le voy a decir aquí que sí finish esta es la aplicación como iba diciendo si necesitamos ejecutarla y no la tenemos en el escritorio bastaría que abriésemos el menú inicio y comenzáramos a escribir su nombre de modo que ahí la tenemos ese es el icono de esta aplicación bien cuando la abrimos por primera vez como ves nos muestra un diálogo con las mejoras qué versión tiene lo último que se ha hecho en fin esto lo voy a cerrar y como ves esta es la aplicación qué puedo mencionar de aquí bueno en principio mencionar que esto trabaja de dos formas bueno realmente trabaja de tres pero se suele decir que trabaja de dos formas es decir por un lado con el concepto de editor de mapas por otro lado con el concepto de editor de notas y la tercera forma que a la que yo me refería es el editor de árbol bien como ves mi mapa pues se llama nuevo mapa al darle doble clic a cualquier cuadro estoy en modo de edición y sólo va a hacer caso al teclado y sólo va a cerrarse cuando pulsemos enter bien aquí en el editor de árbol que esto como ves se puede activar o desactivar desde aquí el editor de árbol en el menú vista es este también hay editor de tareas bueno no voy a profundizar mucho simplemente para que le pueda sacar jugo de forma rápida entonces voy a cerrar este editor de árbol y voy a hacer un ejemplo voy a darle doble clic a mi nuevo mapa voy a poner aquí por ejemplo no sé días de la semana esto es una tontería semana bien este sería el título de mi árbol a continuación si quiero añadir una rama hay varias formas de hacerlo de acuerdo porque pinchando con botón derecho como ves aquí tenemos la posibilidad de añadir me permite añadir ficheros me permite añadir imágenes me permite aquí en añadir como ves añadir otro centro del mapa o añadir una rama hija crear un centro del mapa como ves aquí es con la letra C también y agregar una rama hija también es con la letra A vamos a ver esto está en amarillo porque está seleccionado de modo que si en el teclado pulso la A como ves me ha creado una rama hija la voy a llamar lunes bien teniendo seleccionado el centro vuelvo a pulsar A como ves me abre otra rama martes si pincho una vez sobre lunes y vuelvo a pulsar A creo una rama dentro de lunes voy a poner un 1 voy a poner un 2 voy a poner un 3 voy a poner un 4 para no perder tiempo de acuerdo todo esto con el ratón es susceptible de ser movido bien las opciones internas inclusive de acuerdo de todas formas no tiene mucho sentido dejarlo de una forma desorganizada a nosotros lo que nos interesa es dejarlo de una manera coherente y fácilmente legible repito esto es muy útil por ejemplo para los apuntes de cualquier asignatura de cualquier curso de cualquier módulo de cualquier carrera y del mismo modo sirve para cualquier empresa a la hora de definir organigramas relacionales de ideas de acuerdo recuerda que es para pensamiento visual por supuesto si hago clic en cualquier lugar y vuelvo a pulsar a o uso el botón derecho para añadir por ejemplo el botón derecho añadir rama hija como ves de acuerdo bueno como puedes ver aquí tengo abierto uno de mis mapas mentales bien con la tecla más y la tecla menos o con estas lupas de aquí podemos acercarnos y alejarnos del mapa bien si pinchamos sobre cualquier etiqueta si seleccionamos el centro del mapa moveremos todo si seleccionamos por ejemplo el título de una rama moveremos esa rama y lo mismo con sus subapartados como ves esta estructura por ejemplo tiene diferentes tipos de letra esto se hace seleccionando el texto y abriendo el editor de cabecera que se abre aquí hidden editor lo desactivamos o lo activamos también podemos ver el contenido mediante la vista de árbol que sería esta de aquí de modo que podríamos ver cada uno de los apartados que hay aquí por ejemplo estructura cabecera bien que más te puedo mencionar así relevante si pinchamos en cualquier zona libre y arrastramos lo que hacemos es movernos a través del gráfico muy importante también todos estos iconos si tenemos seleccionado un apartado como ves se los podemos activar o desactivar exclamación voy a pinchar en otro para que lo veas carita sonriente de acuerdo de modo que haces que tu mapa mental sea muchísimo más visual y como es lógico cuando tienes algo seleccionado ves en la botonera teniéndolo seleccionado el elemento que está pinchado o está activado o está pulsado mejor dicho también podemos utilizar el rollover el rollo por ejemplo funciones ves que tiene muchos apartados imagínate que quiero enrollarlas la selección y le doy aquí a acoplar rollo esto hace que si me alejo como ves esa rama está replegada seleccionándola y volviendo a pinchar en el rollo lo volveríamos a desplegar y el punto más fuerte que nos podemos encontrar es que aquí en el menú mapa en exportar como ves podemos exportar desde archivos de texto html lo podemos exportar como imagen como pdf como svg que es un vectorial podemos exportarlo también para libreoffice openoffice a hoja de cálculo a xml y bueno como ves hay algunas que están en modo experimental todavía pero por ejemplo las demás como pdf imagen no tienen ningún desperdicio y nos permiten sacar todo nuestro gráfico que debe estar ubicado y colocado como lo hayamos dejado nosotros de forma rápida y sencilla como ves aquí tengo otro si nos molestan los paneles como ya sabemos obtenerlos los cerramos recuerda que se obtienen en vista bien como ves aquí igual es un mapa mental en este caso de las funciones y tareas que tiene que llevar a cabo un community manager como ves me voy a acercar realmente es muy interesante este tipo de herramienta permite convertir unos apuntes en algo visual permite convertir cualquier información pensamiento idea protocolo proyecto en imagen que es muy sencilla de recordar y sobre todo que no ocupa prácticamente espacio que es un video espero que te sea de ayuda utilízalo y si te interesa el tema déjame comentarios y dale like bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis videos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta y un 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 ¡Suscríbete al canal!